No es una buena mañana, Arnold. ¿Recuerdas qué día es hoy? Bueno, por supuesto, hoy es el día del apocalipsis. Un volcán ya ha entrado en erupción, luego tenemos un tsunami y para colmo se acerca un meteorito enorme. La erupción de un supervolcán es un excelente ejemplo de un posible apocalipsis que ya vivieron nuestros antepasados. Por ejemplo, la erupción del volcán Tova hace 750.000 años redujo la población humana a solo 3.500 personas y también acercó el inicio de una edad de hielo. Pareces muy tranquilo, Arnie. Como si ya tuvieras una solución. Arnold, ¿estás preparado? Estoy tan orgulloso de ti. ¿Un globo aeroestático? ¿En serio? Espera, ¿lo hiciste tú mismo? Sí, parece que lo hiciste. ¿Estás seguro de que realmente necesitas todo esto o tomaste la tele como lastre? Bueno, ahí vamos. No eres el primero en hacer un globo con tus propias manos. Larry Walters colocó globos meteorológicos en una silla y se lanzó al cielo. Casi a 5 kilómetros. El resultado de su vuelo fue un billete de 1.500 dólares, una altitud récord por un vuelo en un grupo de globos y, por supuesto, un premio Darwin. Sobrevivir al apocalipsis al nivel de las nubes es una gran opción. No te puede tocar un tsunami ni un terremoto. Pero mira, hay un meteorito. Debido a la fricción, su temperatura ahora supera los 1.500 grados centígrados. Los globos aeroestáticos reales están hechos de tela ignífuga. Recuérdame, Arnold, ¿qué usaste? Oh, ¿crees que es eso? Ve aquí la lluvia de escombros de meteoritos. Entonces, Arnie, ¿cuánto tiempo crees que podrás continuar? La primera vuelta al mundo en globos sin escalas la completaron Picard y Jones el 1 de marzo de 1999. Aterrizaron en Egipto después de un vuelo de 41.000 kilómetros que duró casi 20 días. ¡Felicidades, Arnold! Sobreviviste al apocalipsis. Es cierto que todo el resto de la civilización está destruido. Los únicos supervivientes son tú, las cucarachas y los promotores. Seguramente sobrevivirán a cualquier apocalipsis.